El 2 de julio se cumplieron 59 años del fallecimiento de Ernest Hemingway, escritor norteamericano que formó parte del grupo llamado La Generación Perdida, que incluía artistas como Gertrude Stein, Scott Fitzgerald, Ezra Pound y pintores como Pablo Picasso y Joan Miró. Escritor emblemático del siglo XX, ganó el premio Nobel de Literatura en 1954, un hombre aventurero aficionado a la caza y la pesca, periodista de guerra que presenció los dos conflictos bélicos a nivel mundial, así como la guerra civil española. Algunas de estas vivencias quedaron plasmadas en su obra. Para la década de los 50s, la crítica hablaba de un escritor en decadencia. Sin embargo, en 1953 ganaría el premio Pulitzer por su libro El Viejo y el Mar, publicado en la revista Light, demostrando así que aún había calidad en su pluma. El Viejo y el Mar es una novela breve que relata la dura lucha de un pescador octogenario, que se aperra a atrapar un pez grande. Habían transcurrido más de 80 días sin que lograba pescar nada y mantenía la esperanza a pesar de que todos decían que ya era un viejo salado, cuyas glories de grandes pescas habían quedado atrás. Desde esa perspectiva, la novela es un destello de lo que hablaba la crítica del autor, un hombre ya sin nada que contar. Aunque el viejo logra la proeza de atrapar un pez espada, la historia va más allá, contándonos la lucha desigual entre el pez y el hombre. El primero vigoroso y peleando en su hábitat, y el otro amainado por la edad, y padeciendo las adversidades del sol y el mar desde su bote. Aunque ganar esta batalla podría ser el gran mérito del pescador, todavía debería de volver a puerto. Con diálogos introspectivos y una fascinante descripción de la vida de los pescadores, el viejo y el mar es considerada entre las mejores obras del autor. Incluso, muchos encuentran en ella la fuerza para seguir adelante en diferentes proyectos, pues la toman como un libro que da muestra de la tenacidad que debe demostrar una persona en su vida, por muy adversas que sean las circunstancias. Abanderando esta idea con la siguiente frase, un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Que dejen claro las condiciones en que terminó el pescador su lucha. Hasta la próxima.